Alcones Rojos Veracruz Sí, sí, sabemos que los dos equipos son buenos, aunque es la primera temporada de regreso del equipo de jefes, pero sabemos que tienen buena plantilla. Así es, sabemos que el equipo juega buena defensa y también nosotros somos líderes de defensa, son juegos de pocos puntos, pero de mucha intensidad. El juego ante Fuerza Regia está pactado para iniciar en punto de las 20 horas y para el domingo, la escuadra dirigida por Edicaciano visitará a los jefes de Torreón. Para más deportes, Alfredo Figueroa.